¡Benzema! Neymar con la pelota El pase puede ser peligroso El árbitro ha visto fuera de juego Cristiano con el cuero Neymar con la pelota Aprovecha el espacio para crear peligro ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo de Cristiano Ronaldo! ¡Qué chicharrito para el capitán! ¡Qué buena jugada! ¡Un golazo! Y eso que no se ha ido al larguero de milagro Aquí podemos contemplar el gol desde otra perspectiva ¡Golazo de Cristiano Ronaldo! ¡Golazo! ¡Golazo! ¿Quieres ascender tutoriales por la red? ¡G-G! Entra al canal del Rem ¿Hay quien se divierte cuando gana? Yo prefiero Joka bonito ¡Suscríbete!